Hoy es miércoles y son 5 minutos de miércoles y en el video de hoy tengo varias noticias que probablemente te dejen pensando un poco más. Y pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el espacio, sobre la genética, sobre el táfico, sobre el eclipse y más. Así que comencemos con 5 minutos de miércoles. Para comenzar me gustaría hablar sobre esta startup que se llama Orship, que quiere decir orquídea en inglés. Que lo que te permite hacer esta startup es ver si tu bebé, si tu futuro hijo van a ser saludable o no. Ella es la fundadora de esta empresa y bueno, dice que a través de los embriones se hacen estudios genéticos y se podría saber si es que van a sufrir algunas enfermedades, o puede ser alguna afección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es esto? Bueno, para contarte un poco, yo estuve leyendo, es una entrevista realmente y ya comienzo a explicarle un poco una introducción sobre esto. El tratamiento lo que busca es que a través de 5 picogramos, ¿sí? De esa parte del embrión, comienzan a analizar su ADN y comienzan a ver posibles enfermedades que pueda padecer. Y según si es que tuviera estas probables enfermedades, pues se les dice a los padres, futuros padres, y ellos eligen qué hacer, ¿no? Si colocarle algún medicamento o modificar o tener otro hijo, etcétera, ¿no? Ellos dependen. Pero eso es lo que hace, es como que analizar, mira, probablemente tu hijo nazca de esta manera. La prueba está costando más o menos 2.500 dólares por embrión. Ahora, hay algunas cosas que me llamaron la atención y leyendo también esto y pensando un poquito más sobre qué pasa, ¿no? Con estos embriones. Una vez que hacen las pruebas, el embrión obviamente es en vitrio, ¿no? No está dentro de la madre, en este caso, haciendo las pruebas, sino está en vitrio. ¿Y qué pasaría si ese embrión tiene esas enfermedades? ¿Ese embrión es descartado? ¿Y qué pasaría? O sea, sacan uno para probar y ver qué enfermedad va a tener y luego lo dejan ahí y se murió. ¿O qué pasaría? ¿No? Porque sabemos que es un embrión, escénicamente es cuando hay la fecundación. Preguntas hoy con óvulo, que no te explico de reproducción. Pero bueno, es esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Y acá realmente no lo sabe explicar con esa pregunta. Le preguntan eso, le dicen, en cierto modo lo entiendo, pero en cierto modo no. Porque le dicen, ¿qué pasaría si hace muchos años hubiera habido esta tecnología? Y tal vez a tus abuelos le hubiera dicho que tu mamá probablemente tenga una enfermedad. Si hubiera descartado este embrión, hubiera sido otro y por tanto tú no hubieras nacido, ¿no? Obviamente, claro, son suposiciones que no sabemos qué pase, pero lo menciona aquí. No, esa es una tecnología, es como modificación realmente de genética. Eso cuando queremos, mira, quiero que nazca de tal persona o que no te hagas sufrir enfermedades. Pero esto da pie también a que probablemente en un futuro digamos, mira, quiero que salga de tal forma, ¿no? Es muy, habla mucho sobre la ética, la moral. No sé qué opinas tú, me gustaría leer en los comentarios. Igual, como sabes, siempre le dejo en la descripción. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, Welch, ¿qué podríamos traer de la luna? Y realmente si lo piensas, no sé. Realmente no sé por qué diríamos, o sea, ¿cuál sería el beneficio? No siempre buscamos ese beneficio del cual, mira, si yo voy a tal lado es por un beneficio. Si voy a la luna, ¿por cuál? Y justamente hay una startup que lo que trata de hacer es extraer helio-3 de la luna, ¿sí? Helio-3 es muy escaso en la Tierra, pero en cambio en la superficie lunar, pues puede contener una gran cantidad de ellos. Lo que ellos harían, pues simplemente es una minería, estamos hablando de minería, para extraer justamente este helio-3, que se utilizaría para diferentes reactores nucleares, para venderlo en el mercado, ¿no? Simplemente es para utilizarlo como una energía renovable. Pero viene el punto de la logística, ¿cómo es que van a extraer este helio-3? Y luego, ¿cómo van a transportarlo de la luna hasta Tierra? Es toda una logística que hay, ¿no? Y bueno, eso mencionan, que esa es la idea del por qué irían a la luna y cuál sería lo que obtendrían, ¿no? Nuevas recursos. Es interesante, dice más o menos, entonces queremos poner en funcionamiento una planta piloto para 2028, y para 2030 comenzar a ponerle en funcionamiento y volver cantidad de helio-3 para apoyar los mercados en la Tierra. Eso es lo que dijo, en este caso, el CEO. Por cierto, esta empresa se llama Interloom, por si la quieres buscar, ¿no? Y igual te dejo el enlace en la descripción para que puedas leer más sobre esto. Seguro has visto Volver al Futuro y has visto la patineta, el skateboard que utilizaba, en el cual, pues, era que levitaba técnicamente, ¿no? Levitaba. Pues existen ahora unos científicos japoneses que han creado una placa que levita sin necesidad de energía externa. Haciendo un paréntesis, existen unos trenes que a través de electromagnetismo pueden viajar muchísimo rápido, pero ahora han hecho que hay una plataforma que no necesites, en este caso, energía eléctrica, ¿sí? Tener necesidad de energía eléctrica, sino lo que ahora van a implementar es con levitación acústica. O sea, acústicas quiere decir sonido, altas frecuencias, y esto permite hacer como contrarrestar el campo gravitacional y poder, pues, levitar, ¿no? Eso es lo que te permite esta nueva plaquita que, como te dije, es independiente a la electricidad y que probablemente veamos en un futuro, si es que se van viendo las investigaciones, el desarrollo y todo lo demás, pues probablemente se utilice en más cosas, ¿no? Como transporte, por ejemplo, los carros que vuelan, que levitan, ¿no? Sería interesante, o skateboard y demás aplicaciones que se podían ver, pero obviamente hay que ver cómo va desarrollándose esta nueva energía. Imagínate este escenario. Estás en tu casa, tranquilo, ¿sí? Viendo película, viendo YouTube, etcétera, y de la nada escuchas un tremendo golpe. Algo ha caído del cielo. Pero no, no es un meteorito, sino es basura espacial. Y es que hace un par de días, un par de semanas, cayó justamente un basura espacial en una casa en India, ¿sí? Felizmente que no hay heridas, no hay heridos, no hay muerte en el pusilo. Obviamente sí hay, se han roto infraestructura, pero parece, o se presunta, que sí es basura espacial. ¿Por qué? Porque tiene, se supone que ha soltado algo y tiene las mismas coordenadas, o está como que en la misma dirección hacia donde está en la casa de India, ¿no? Y esto abre el campo, pues hay que tener cuidado. ¿Qué hacemos con esa basura de India, no? Sería, tendríamos que tener basureros, igual que acá un basurero, o un camión de la basura, mejor dicho, para ir a recogerlo y luego llevarlo a otro lado, ¿no? Porque siempre queda ahí. ¿Qué pasa si un satélite deja de usar? Se convierte en basura. Lo dejan ahí y nadie lo trae. O sea, si se fue, quedó ahí y ahora va a traerlo. Ok, habría tal vez una empresa, una idea de negocio en el cual tienes un recolector, que regresa nuevamente esa basura espacial, ¿no? Para no tener todo. Como en la película de Wall-E, donde ponen todos los satélites, se ven ahí que están alrededor de la Tierra. Pero bueno, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué pasaría si te cae basura espacial? ¿Qué harías? Hace unos días hubo el eclipse que se vio en varios países, sobre todo en Estados Unidos, México y Canadá. Yo, por ejemplo, no lo vi. Pero esto llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque el tráfico de internet disminuyó dramáticamente mientras observamos el eclipse, ¿sí? Dice que ha caído hasta un 57% durante el eclipse. O sea, ¿qué quiere decir? Que varias personas comenzaron a salir de su casa, dejaron de hacer sus actividades y se pusieron a ver el eclipse. Dejando así de utilizar, pues, el internet. Y hay lugares como en México, Durango, Coahuilí, Sinaloa y Ciudad de México. Y acá justamente hay una gráfica, así lo puedes ver, una gráfica en el momento donde se deja de, en este caso, la interacción con el internet bajó muchísimo, ¿no? Si eres de México, si eres de Estados Unidos o Canadá, cuéntame, ¿viste el eclipse? Me gustaría saber qué tal fue tu experiencia, ¿no? Aquí, pues, realmente no llegó. No llegó acá a Perú, así que ya no lo vi. Pero bueno, cuéntame, cuéntame, me gustaría saber tu opinión. Y bien, hemos llegado hasta el final de 5 minutos de miércoles. Recuerda que hay un short por ahí donde estuve hablando de una noticia más que te la voy a dejar por acá arriba. Y espero que de verdad te haya entretenido. Recuerda que siempre dejo los enlaces en la descripción para que puedas leer más sobre esta información. Y también puedes comentar y decirme, Will, tienes razón por eso el embrión o no tienes razón. Opino lo siguiente, podemos debatir ahí sin problema, ¿sí? Bien, no te olvides de suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y nos vemos en el siguiente 5 minutos de miércoles. Chau, chau. 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 Chau.